Hola, hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por haberos aventurado a venir hasta aquí con el calor que hace en la calle. Ya habéis visto que tenemos el aire acondicionado a una buena temperatura. No os preocupéis que no va a cambiar en toda la charla. Y en segundo lugar, me llamo Diego García Cruz y soy uno de los tres organizadores del Festival Celsius 232, que es un festival que recibe su nombre en honor de la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, y que se celebra cada año en Avilés y que pretende ser un punto de encuentro para los aficionados al género, entendiéndose al género como fantasía, terror y ciencia ficción en cualquier lenguaje, en literatura, en cómic, en videojuego, en series de televisión, y que llevamos celebrándolo desde 2012 y que es un festival que es posible en gran medida gracias a la colaboración de socios como Espacio Fundación Telefónica. Este es el sexto año que colaboramos con ellos. Es un verdadero placer y un honor que nos dejen invitaros a la que no deja de ser su casa y que nos den todo el apoyo que nos dan, porque sin socios como Espacio Fundación el festival no sería posible, y sin Ciudad de Avilés, desde luego, tampoco. No me voy a enrollar mucho más. Sé que habéis venido a escuchar a Cameron, normal, yo también lo haría. Simplemente deciros que, por desgracia, vamos a tener que salir corriendo. Tan pronto se acabe el acto, porque volamos hoy mismo a Avilés, ya que mañana ya tiene actos programados. A eso de las siete y media, a partir de las siete y media, se acabará el acto, entre siete y media y ocho, más o menos. Dejaremos un poquito de margen por si hay preguntas, por si la conversación está muy animada, además, pero pensad que tenemos el vuelo a las diez y que tenemos que irnos. Lamentablemente, eso implica que va a ser imposible que pueda hacer firmas o dedicatorias, pero todo tiene solución. Os venís a Avilés y allí seguro que os firma cualquiera de sus libros, encantada. Y poco más deciros que no solo es un lujazo tener a Cameron, sino que es un verdadero honor y un privilegio que hayan decidido aceptar nuestra invitación para presentarla, tanto Gabriela Campbell como Laura Fernández. Yo creo que todos las conocéis, y si alguien está despistado y no las conoce, son ambas, en primer lugar, autoras, y son ambas grandes conocedoras de la literatura de género. Aparte de eso, Gabriela es una verdadera experta en todo lo que tiene que ver con la creación literaria y con cómo dar tus primeros pasos en el mundillo. Y Laura es una periodista cultural de reconocido prestigio que ha trabajado en medios como El Mundo y El País. Y lo dicho, como sé que habéis venido a escucharlas a ellas y es lo que debéis hacer, os dejo con Laura y con Gabriela que nos presentarán a Cameron, pero sí os pido, por favor, que las recibáis con el aplauso que se merecen. Gracias. Bueno, hola a todo el mundo. Para nosotros también es un lujo estar aquí. Tenemos las dos muchísimas ganas de hablar con Cameron. Somos muy fans las dos, tanto de sus ensayos como de sus novelas. Y bueno, de dar el pistoletazo de salida al Celsius, que es un festival que amamos tanto Gabriela como yo. Y bueno, os voy a presentar, antes de darle la entrada a Cameron, vamos a presentar un poco para los que no sepáis, que imagino que todos la conocéis un poco, pero para los que aún no sepáis bien quién es ella, Cameron en España solo ha publicado de momento La Revolución Feminista Jig, que es una antología de ensayos muy combativos. Maravilloso. Bueno, es una de lectura obligatoria casi en el mundo de hoy. Y luego ha publicado Las Estrellas son Legión. Está en camino, hay en camino alguna otra novela, de la que quizá hablemos... ¿De la Brigade? Exacto. Pero de momento es esto. Y bueno, ella ha sido ganadora de los premios Hugo, y nominada a un Arthur C. Clarke, a un Ébola, a un Locus. Ella ahora mismo vive en Ohio. Y se está convirtiendo en una figura clave de lo que ella considera que es una revolución en marcha. Que es que, por fin, se está contestando... O sea, el mismo canal que sirve para atacarnos, ¿no? Porque la sensación es que había un núcleo de poder, todo esto de un plato y arcado geek, que se está moviendo a través de Internet y que está intentando silenciar el hecho de que siempre hemos estado ahí. Siempre, como dice su ensayo, el ganador de lugo, siempre hemos luchado, ¿no? Las mujeres hemos luchado en las guerras, pero también siempre hemos estado ahí, siempre hemos sido geeks, pese a todo, pese a que nada se dirige a nosotras, siempre hemos sido geeks. Y entonces ella dice que lo mejor que podemos hacer es alzar la voz, no callarnos nunca. Y la lectura de cada uno de estos ensayos es como una piedra angular de no te detengas, sigue luchando, ignora la muchedumbre, haz que toda esa persona que intenta aplastarte de alguna manera tenga que hacer algo positivo en la vida para que hablen de ella. Pero bueno, Harley no es solo eso, pero es una de las figuras claves de ese movimiento. Desde luego, muchos la conocemos por sus ensayos, pero muchos más también la conocemos por lo que está haciendo en Ciencia Físión, por lo que está haciendo en Fantástico, por esos personajes que está creando. y yo creo que sin más retraso, vamos ya a presentar a la persona a la que habéis venido a ver, que es Cameron Harley. Por favor. Por favor. ¡Gracias! 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 La verdad es que nunca me han presentado así, es maravilloso. ¿Cómo nació la pulsión narrativa en ella? O sea, ¿dónde nació la niña Cameron? ¿Dónde nació la escritora? ¿Cómo nació? Porque tal y como nos cuentan los ensayos, ha sido muy fan de Conan siempre, por ejemplo, y de esos personajes hipermasculinizados, que luego ella, lo fascinante del libro es que hace todo un proceso de reconocimiento de cómo esos estereotipos le habían codificado de una manera que ella poco a poco despierta, intenta destruir todos esos estereotipos, pero queremos saber, antes de nada, de dónde viene la niña Cameron que quiere escribir y por qué. Y por qué ese tipo de personajes. Una pregunta fácil. Sí, exacto, va a empezar así, va. Claro, claro, facilísima. La verdad es que de niña ya había muchas películas post-apelícticas, como por ejemplo Mad Max. Esa es la respuesta más sencilla. Mis padres llegaban muy cansados a casa después de trabajar y siempre lo que hacían era ir al videoclub, pillarme una peli y dejármela. En aquella época había videoclubes todavía. Y de niña vi un montón de películas muy chungas de ciencia ficción, la verdad. Mi padre se tragaba lo que le echaran. Y a mí me empezaron a llamar la atención mucho las ideas histópicas, las narraciones histópicas. Estamos hablando de los años 80, en plena Guerra Fría, cuando Rusia era el malo de la película, que por cierto, ya veis que la historia es cíclica, pero bueno, a lo que iba. Este tipo de historias me llamaban mucho la atención. Y yo me identificaba con los protagonistas, quería ser la heroína, pero por desgracia, las mujeres, los personajes femeninos, en estas películas, no eran más que la novia, o el contrapunto cómico, o la acompañante, y nada más. Y yo me tenía que identificar con los personajes masculinos. Y eso me llevó a preguntarme, oye, ¿y por qué solo personajes masculinos? ¿Por qué no personajes femeninos también? ¿Por qué solo veo a este tipo de héroe? ¿Eh? Que es un prototipo masculino. Y por eso he escrito algunas de las protagonistas que he escrito en mis novelas, por cierto. Y el caso es que yo hice un máster, viví en Sudáfrica mientras lo hacía, y en esa época de mi vida investigué muchísimo acerca de las mujeres en la resistencia contra el apartheid. Y el 20% de las mujeres que estaban en la ANC, en la Organización de Lucha contra el apartheid, eran mujeres. Y dije, ¿un 20%? Si es un 20%, si eso es un dato histórico, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué en las películas sobre el apartheid no vemos que uno de cada cinco personajes tiene que ser una mujer? ¿Por qué no hay esa representatividad? Bueno, la respuesta es muy fácil, el patriarcado. Y yo quería mostrar el mundo no solo tal cual es, sino tal cual puede ser y tal cual ha sido. Y eso para mí han sido las grandes experiencias formativas de mi vida. Digamos que no son personajes agradables, siempre son personajes furiosos que están enfadados un poco con el mundo. ¿De dónde viene también ese intento de destruir la idea de lo agradable? ¿De la narrativa? ¡Ay, chico! No estoy yo tan segura de que sea la destrucción de lo agradable. Lo que me preocupa porque como las protagonistas son mujeres, tendemos a concebirlas como más radicales. Nos llama más la atención, quiero decir, cuando tienen este tipo de ideas o de actitudes. cuando pensamos en el género de fantasía oscura, el grim dark, pensamos en personajes realmente oscuros, sean del género que sean. Para mí lo importante es mostrar todo el abanico de reacciones de una mujer, de mostrar que somos seres humanos. Se puede ser femenina, se puede ser mujer, de muchas formas distintas. Y eso es algo que no he visto en buena parte de la literatura que he leído. Siempre hay el mismo tipo de personaje femenino, siempre el mismo tipo de mujer. La madre, la acompañante, bueno, puede ser interesante, puede estar bien, pueden ser agradables, pero no tienen por qué serlo. Pueden ser desagradables. Y empecé a fijarme más en estas mujeres, pues eso, que no caen bien, a las que no les importa un comino lo que le pase a los demás. Y la reacción que he tenido es que muchos lectores y lectoras me dicen es que el personaje no es agradable. Oye, pues no pasa nada, en Lolita el prota tampoco es agradable. Y nadie se queja. No es un buen tipo. Y nadie se queja. Me interesa mostrar el abanico completo de reacciones. Es más fácil encontrarte con un abanico amplio de personajes masculinos que de personajes femeninos. Y yo quería crear una especie de contranarrativa. Creo que todas somos distintas entre nosotras. Si os fijáis en las estrellas o en Legión, hay un montón de mujeres diferentes. Y puede haber personajes como mis protagonistas que son totalmente despreocupadas. Y ese es un valor que muchas veces se asocia con personajes masculinos. Y quizás eso se remonte a lo que veía en las películas que me tragaba de niña. Porque creo que como escritora es un desafío inmenso crear un personaje femenino que no te caiga bien como lector. Porque siempre se habla mucho de que para conseguir que al lector le guste lo que escribes y para conseguir vender libros también, claro, tiene que haber una empatía con el personaje. Y curiosamente, nosotras mismas que somos mujeres, a veces parece que empatizamos más con el pobre hombre antihéroe maltratado que con la mujer que simplemente nos cae mal. Entonces parece que es bastante complicado escribir mujeres desagradables en cierto sentido. Hablaba hoy contigo escuchando a Roxana Gay que decía que era muy complicado escribir personajes femeninos que cayeran mal porque había lectores incluso que decían que es que yo no sería no quiero que sea mi amiga o sea, yo no sería amigo o amiga de esta persona y ella decía pero es que tú lees para hacer amigos ¿no? Entonces, Cameron ¿tú serías amiga de alguno de tus personajes? No. No. La verdad es que me han preguntado ya en varias ocasiones. Nix, mi prota pues es una verdadera matona va por ahí cargándose a la peña les corta la cabeza y no tiene ningún tipo de remordimientos. Estaría encantado encantada perdón de tomarme algo con ella. Nos tomamos una copa perfecto pero amiga ni de coña nunca sabes cuando se le va a girar la cabeza y te va a matar. Y lo que me interesa de mis personajes es que sean interesantes. Si son interesantes me da igual lo demás. Y en parte me interesa uno de los comentarios que hacías en tu pregunta Gabriela y es que parece que tenemos más manga ancha con los defectos de los hombres y yo creo que eso es porque lo vemos vemos más ejemplos de esa permisividad con los varones en los medios de comunicación en la publicidad en la sociedad se nos pide que entendamos a los monstruos pienso en series como True Detective son protagonistas varones y tenemos que entender al monstruo tenemos que entender esa necesidad para el mal. Charlize Theron hizo una película maravillosa Monster que era cerca de una mujer que era una asesina en serie y ella hizo un trabajo maravilloso porque te tenía que caer mal y te caía mal. Pero ese es un ejemplo casi único el de Charlize Theron cuanto más veamos ese tipo de ejemplos más fácil será tratar a las mujeres como seres humanos en toda su dimensión. No puede ser que haya una sola manera de ser mujer a mí me gusta mostrar una variedad mostrar diversidad a la hora de definirnos y creo que es lo que tengo que hacer para ser justa con nosotras. Podría también ver más hombres feminizados o sea hombres que cumplan las características que tradicionalmente se han aplicado a las mujeres porque no podemos tener también personajes masculinos que sean muy buenos muy tiernos paternales generosos que parece que eso también tiene toda una serie de connotaciones muy negativas. De todas formas y ahora voy a hacer la pregunta difícil, difícil, difícil es lo que a mí me interesa mucho como escritora es ¿cuáles crees tú que son las trampas en las que podemos caer nosotras como escritoras y escritores también claro a la hora de crear un personaje femenino? ¿Cuáles son los grandes pecados en los que caemos una y otra vez sin darnos cuenta siquiera? Desde que escribí mis primeras novelas la serie de Worldbreaker que es una especie de novela medio juvenil con una protagonista muy joven que hace cosas horribles bueno desde que las publiqué como digo he tenido muchas conversaciones acerca de estas cuestiones que mencionas y veo que muchas veces hay lectores que no han tenido formación en pensamiento crítico que no acaban de entender exactamente qué es lo que están leyendo que no presento un modelo de conducta sino simplemente presento algo que ocurre que mis protagonistas no son el camino a seguir no son el modelo a seguir o no tienen por qué serlo simplemente es para presentarte una realidad distinta hay personajes que toman decisiones horribles para ellos que tienen consecuencias nefastas y había lectoras que me decían es que no le va a acabar no va a acabar bien la historia me decía estás disculpando a gente que se comporta fatal estás dando rienda suelta que cualquiera pueda tomar una mala decisión y comportarse como quiera y no es así no es eso a mí me provocó casi un ataque de ansiedad la primera vez que me dijeron algo así desde que empecé a escribir me interesaba contar perspectivas distintas yo reconozco que tengo una cierta tendencia a ser muy violenta muy descriptiva muy gore y como autora sé que tengo una responsabilidad con respecto a las imágenes que pongo en la página y me lo planteo siempre la cago con frecuencia sí la cago con frecuencia pero pienso en lo que estoy haciendo no es una decisión inconsciente es algo lo que reflexionó bastante es decir ¿en qué me estoy metiendo? ¿qué es lo que estoy contando? ¿es necesario? hay mucha gente que piensa que un personaje femenino fuerte tiene que llevar una pistola no no tiene por qué alguien que es duro de verdad una persona que es dura de verdad aguanta lo que le eches encima aguanta lo que le tire el mundo no tiene por qué ir pegando tiros basta con resistir ese es un ejemplo de fuerza también hay distintos modelos de cómo ser fuerte y eso es algo que hay que explorar como autora ser fuerte no puede ser solo pegar tiros y menos con un personaje femenino un varón puede ser fuerte de maneras distintas y yo repito la idea de antes las mujeres somos tan variadas como los hombres somos una raza la raza humana los seres humanos absolutamente con abanico increíble y tenemos que ser conscientes de ello y representarlo verificamos las historias y sobre cómo las historias realmente son un arma de doble filo o crean el mundo o han creado hasta ahora el mundo de una manera y ahora podemos crearlo de otra hay una frase que dice en uno de los ensayos que yo creo que deberíamos ser conscientes de todos los que escribimos de ella que es que como escritoras tenemos la obligación de crear nuevas normalidades y yo quería que nos hablara un poco de eso creo que no podemos crear algo que no podamos imaginar y creo que mi responsabilidad como autora es mostrar cómo puede ser distinto el mundo mostrar cómo podemos tener interacciones distintas sociedades diferentes jerarquías distintas o sin jerarquías o cómo podemos tener un matriarcado poliamoroso y que funcione como sociedad tenemos que entender que nuestra forma de vivir ahora es un constructo es algo que nos hemos imaginado no tiene por qué ser natural úrsula úrsula winchers dijo en una ocasión que el capitalismo parece que es el orden natural de las cosas pero ya lo era en su momento el derecho divino de los reyes en la edad media y cambió todo lo que hemos hecho los seres humanos lo podemos deshacer los seres humanos nos lo hemos inventado todo es un constructo por eso la fantasía y la ciencia ficción lo que hacen es precisamente meter el dedo en la llaga y enseñarnos que todo es algo inventado que tenemos el poder de cambiar las cosas que no hay una inspiración divina ni un destino que se nos otorgue al nacer podemos ser quienes queramos pero tenemos que creer en eso y tenemos que visibilizarlo y entonces podremos construirlo todo lo que lo que encuentras al otro lado es una negativa constante hay momentos en el libro que también explica lo que es la edad dorada de la ciencia ficción y como esos escritores que vivían en suburbios maravillosos de los años 50 y solo veían el mismo tipo de vida y de sociedad estructurada han creado toda esa ficción de la que todavía estamos en la que todavía vivimos y que no se ajusta para nada a la realidad y la batalla primero yo creo que el feminismo primero es una batalla que uno hace consigo misma y luego y luego va despertando hacia la batalla común pero se está viendo en internet como tú dices desde el principio en el libro es el arma de doble filo porque es donde más se producen los ataques en contra pero donde podemos contestar por fin también sí internet es una herramienta fascinante nos permite estar en contacto a unas con otras genial puedes encontrar a más feministas guay puedes encontrar a más gente a la que le guste Buffy la caza vampiros perfecto pero también permite que los malos que la mala gente se encuentre entre sí decir ah que guay otro racista bien ocurre aunque no os lo creáis internet es como una especie de bellota como una semillita tú estás encerrado y de repente esa semilla que es lo que planta internet en ti en la interacción empieza a crecer y te permite abrirte a otros yo he encontrado el feminismo en parte así en interacción y eso me permitió darme cuenta de que no estaba sola de que el mundo no tenía que ser no tenía por qué ser como yo lo veía internet repito está muy bien te permite encontrar a buena gente pero también permite que asesinos en potencia se conozcan entre sí que apesta pues sí no te voy a decir que no no todo es maravilloso ni color de rosa pero por lo menos unos cuantos nos damos cuenta de lo peligroso que puede ser esto en algunos países es muy poco y muy tarde lo que se está haciendo pero espero que en el futuro seamos más conscientes y intentamos mejor a ver os doy un ejemplo imaginad que yo tengo un bar y que alguien entra y empieza a gritarle a los clientes y a escupirles bueno yo como dueña lo echaría a patadas si hace falta a fin de cuentas es mi bar bien las redes sociales no son propiedad de los gobiernos no son públicas son propiedad de empresas a mí lo que me gustaría es que estas comunidades creadas por empresas se convirtieran en comunidades de verdad comunidades como las que tenemos en nuestra vida real y que empecemos a darnos cuenta de que las comunidades necesitan reglas de comportamiento que todos tenemos una responsabilidad para con los demás usuarios que tenemos una responsabilidad pues por ejemplo con respecto al tipo de imágenes que subimos hay muchos que no son conscientes de esa responsabilidad y necesitamos que se produzca un cambio cultural y que se produzca rápido es como lo de parque jurásico estábamos tan emocionados pensando que podíamos clonar a los dinosaurios como dicen en la peli que no nos llegamos a preguntar si deberíamos hacerlo yo voy viendo pequeños cambios aquí y allá pero me parece que aún queda mucho tiempo en el que seguir trabajando contra el acoso hay movimientos sí pero necesitamos continuar Me Too empezó como un comentario simplemente diciendo mira están acosando a mujeres no pasa nada están acosando mujeres de color no pasa nada y poco a poco se fue creando esa masa crítica al principio todo el mundo decía da igual no pasa nada y yo recuerdo que en el caso de los sad puppies de los cachorros tristes en los hugos pues seguramente empezó como un grupo de tíos que se sentían con sus derechos vulnerados y que decidieron poner a prueba el sistema consideraban que nosotras éramos una irrupción y nadie les había frenado hasta entonces hasta que nosotras aparecimos tenían barra libre para acosar para hacer lo que quisieran se creían cada vez con más derechos se convertían en personas cada vez más agresivas porque veían que nadie les paraba los pies eso Camerón que es que yo tampoco creo que se deban clonar y no es a Urias eso es importante pero aparte a raíz de todo lo que estamos diciendo sobre el tema de las redes sociales ¿cómo haces para gestionar emocionalmente eso? porque estar todo el día por ejemplo es bastante activa en Twitter tener esas reacciones esa respuesta tan a menudo completamente ofensiva y agresiva a nivel de energía y emoción ¿cómo haces día a día para poder enfrentarte a eso y no dejar que te afecte de modo que se te quiten las ganas de luchar? Bebo pero vamos ni te imaginas cuánto no si es verdad si es que bebo mucho no no sobre todo empecé a beber más después de las elecciones en mi país en fin uso herramientas que ofrece ahora Twitter solo veo los comentarios que tienen una dirección de correo electrónico verificada y que me siguen también así que bueno no desaparecen de la plataforma pero por lo menos yo no los veo el único problema es que algunos de mis seguidores lo ven y lo retuitean y entonces sí que me encuentro de golpe con eso en mi timeline pero bueno ¿qué le vamos a hacer? en fin eso por una parte y por otra parte el hate mail este correo lleno de odio vitriólico bueno pues tengo una carpeta que se llama así correo vitriólico con ataques contra mí y ahí mi asistente los va metiendo que los quiero ver los miro que no ya está es mi asistente quien lo ve primero que ejerce como filtro y es que muchas veces quien envía este tipo de correo tiene una necesidad de darte un golpe de destrozarte el alma de saber que te está haciendo daño digo mira ¿sabes qué? mi asistente puede ver eso y como no va dirigido ella puede decir pues menuda mierda y lo tira ya lo aparta y ya está con el paso del tiempo en realidad voy borrando todo lo que tengo en esa carpeta y ya casi ni lo miro trato de protegerme en pocas palabras es cierto que el mundo así no desaparece es cierto que el odio así no desaparece pero yo tengo que trabajar y tengo que seguir adelante y tengo que cuidarme y tengo que velar por mi cordura para asegurarme de que puedo pues eso seguir con mi vida ahora eso sí la única solución para protegerme después de las elecciones norteamericanas vamos pimplarme todo lo que me caía en las manos cuando venía la gente yo ya estaba chispado decía que no que no que ver todo bien que no pasa nada venid a mi bar en fin lo de ser un historiador tiene que ser muy chungo porque siempre tienen razón claro lo analizan todo posterior y pero volviendo a la pregunta modero las influencias que me llegan y me protejo de la medida de lo posible la revolución feminista geek es como puede afectar a nivel como escritora el tener una dolencia crónica también has hablado mucho de tu enfermedad y yo creo que no todo obviamente no todo el mundo tiene está en la misma situación pero siempre hay situaciones como escritores en las que podemos sufrir de cuestiones como depresión ansiedad fatiga crónica un montón de circunstancias que nos hacen muy difícil la parte emocional digamos de escribir y también la parte física de sentarte a diario o hacer a lo mejor lo que tú hacías de maratones de 10.000 palabras al día y cosas así ¿no? ¿cómo gestiones? ¿eso cómo lo haces? ¿cuál es tu hábito de escritura? ¿cómo puedes hacer para superar eso que te drena un poco? yo escribo de tacadas y me puedo pasar semanas sin escribir nada y de repente de una sentada pues hago 10.000 palabras o 5.000 palabras The Light Brigade lo hice casi en 16 horas mi editora me dijo oye que esto tienes que tenerlo y yo me senté ahí y me acabé pues prácticamente la novela entera en 16 horas pero para eso necesito estar muy concentrada es como si de repente notase las pilas cargadas a tope y pum me lanzaba de golpe y luego necesito descansar mi agente ya sabe que esa es mi forma de trabajar ella me tiene que poner una fecha de entrega me tiene que decir oye oye por cierto la novela esta Broken Heavens me dijiste que la ibas a tener a finales de año pero yo quiero verla el 1 de septiembre y entonces ella me obliga a que le presente algo y me obliga a trabajar con estos estallidos controlados si quieres porque me obligo a cargar la adrenalina y a alargarla de golpe en cuanto a la depresión crónica y demás bueno pues trato de controlarla en la medida de lo posible sigo teniendo un trabajo convencional pero no quiero ni hablar de él lo que pasa que lo mantengo mantengo mi trabajo convencional porque me da cobertura sanitaria tengo que asegurarme de que me cuido bien tomo medicamentos contra la ansiedad y realmente me ayudan pero tienes que conocerte y tienes que saber cuando necesitas ayuda y tienes que perder el miedo a pedir esa ayuda no quiero avanzar y estar esforzándome hasta el punto en que físicamente no puedo más me ha pasado tuve un momento de mi carrera en que tenía que escribir un montón de artículos y me encontré realmente paralizada congelada por la ansiedad y me tuve que obligar porque sabía que me estaba jugando mi carrera por suerte mi médico me ayudó ella es maravillosa y me ha servido para comprender que escribir es un trabajo que es un trabajo emocional que requiere mucho de mi tuve que dejar de hecho la escritura una temporada necesitaba rellenarme cuando me estaba recargando estaba recopilando emociones y empezaba a gritar por la calle fascistas y eso solo puede servirte para aliviar un poco porque esas emociones tengo que saber como sacarlas y lo hice en las primeras páginas lo que pasa es que cuando quise volver le envié las primeras páginas que escribí a mi agente y me dijo pero que mierda es esta la adoro sinceramente porque es la única que es sincera y porque sé que si me dice que algo es una mierda cuando me dice que algo es bueno debe serlo yo necesito como escritora sentir cosas necesito entrar en mi propia historia necesito revivir lo que conozco y canalizarlo en mi obra he aprendido a hacerlo y una vez me di cuenta de que había aprendido le mandé nuevas páginas a mi agente y me dijo esto es maravilloso y dije guay lo he conseguido ahora ya sí que lo sé no es como George Lucas que tenía tantos palmeros que le dijeron que la primera trilogía o la precuela de Star Wars estaba bien imaginaos en fin la emoción forma parte del trabajo de una escritora tengo que cuidarme mucho y mejor de lo que lo he hecho en los últimos años es difícil hacer muchas cosas a la vez reconozco que soy un saco de carne humana y que en tanto que saco de carne tengo que cuidarme preguntarte de dónde cómo empieza una novela en tu caso hay una imagen siempre primero hay un ves el escenario primero ves el personaje porque tus personajes son siempre muy potentes y son los que mueven la historia y no sé si primero viene se aparece el personaje o primero se aparece el mundo depende por lo general empiezo con un personaje y luego trato de ver en qué mundo puede haber nacido ese personaje yo me di cuenta de que Nix había vendido su útero en el borde del desierto esa fue la primera imagen que tuve de Nix y de repente dije quién es esta tía qué es lo que pasa con este mundo yo sabía que la protagonista de mi primera trilogía tenía que ser una mercenaria y sabía que tenía que ser un mundo frío y duro que le obligaba a hacer cosas pues como eso vender su útero luego depende de cada novela en la primera trilogía fue esta imagen en el caso de las estrellas son legión fue porque sabía que quería hacer algo con una nave orgánica pregunté a muchos de mis amigos escritores y demás les pedí que me dieran un título en el que sólo hubiera un elenco femenino de personajes sólo mujeres protagonistas y en el que no haya ni mención a los hombres lo más parecido que encontraron era Amenai de Nicola Griffith pero era una novela protagonizada por tres astronautas que llegaban a un planeta nuevo y que hablaban de varones de sus padres de su familia yo no quería hacer eso quería hacer algo totalmente novedoso sólo mujeres ni una mención a personajes masculinos y me emocioné muchísimo con esa idea las naves orgánicas y un universo poblado únicamente por mujeres y ese fue el punto de partida de las estrellas es legión con todo esto lo que os quiero decir es que los orígenes de las novelas son muy distintos no es que tenga un sistema mágico no es que me venga una idea trascendental a la cabeza no me gusta tener conceptos y construir el mundo en Light Brigade quería hacer una especie de tropas del espacio como la novela de Heinlein pero que viajaran en el tiempo y ver a partir de ahí qué es lo que podía hacer es una novela narrada en primera persona y la protagonista tiene una voz muy potente estaba muy preocupada leyendo este libro porque como ya sabéis es un libro como ya mencionó Cameron que solo hay mujeres y había eso me parecía revolucionario entonces yo estaba súper preocupada porque conforme iba leyendo y hay un momento que aparece un embarazo digo ya está el Mesías es el hombre al que todos están esperando me quedan medio libro de esto lo pensaste seguro vamos te diré y cuenta de lo que separe en ese mundo que no os lo voy a contar porque os hago el spoiler del siglo fue como oh my god y ya hasta las 3 de la mañana leyendo ¿no? 300 páginas del tirón entonces por eso creo que tengo vengo aquí personalmente he venido solo para esto para darte las gracias de nada de nada encantada pues si hay una novela de David Ring que se llama Glory Season se supone que es un matriarcado pero se pasan la novela entera persiguiendo a un personaje masculino que es una especie de astronauta que llega allí tipo Lancelot en fin lo que me has descrito es algo bastante habitual hay mucha gente que se leyó las estrellas son legión y que a mitad del libro dijo oye espera 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 que aquí no hay tíos y eso le pasó incluso a mi editor mi editor estaba preparando la oferta para comprar el libro se releyó los primeros capítulos y me dijo espera 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 no hay tíos en este libro lo he leído bien y se lo dijo a Hannah mi agente y ella me dijo oye en serio mi agente me dijo que no sé si vamos a poder vender un libro sin personajes masculinos y cuando ella le contestó mi agente al editor el editor le dijo genial me gusta más incluso que antes en fin justicia auxiliar de Anne Lecky funcionó muy bien y eso nos ha abierto el camino a muchas que venimos detrás tienes que poder demostrar al mundo editorial que se puede seguir una vía en concreto y eso es lo que hizo Anne con su novela que decían es que está muy bien porque es revolucionario porque hay cambios de sexo y hay no sé qué y alguien me recomendó Playas de Acero de Barley y era oh ya verás cambia de sexo porque es un mundo que tal y con Caleguin también y yo lo estaba lleno y diciendo bueno pero ¿dónde está la emoción? ¿dónde está aquí la homosexualidad ahí dura? y no me encontraba nada entonces claro pues ya cuando dices no y luego me acuerdo que me acosté pensando un poco como sabéis el reto este de si das una palmada y no hay nadie para escucharlo si se oye o no se oye pues claro yo me acosté pensando si no hay hombres son lesbianas o son hombres o son mujeres simplemente y entonces son mujeres y ya está entonces es como que eso le dio como un hexa cuando a mí lo de lesbiana se despacio y digo pero lo son ¿cuál es tu opinión sobre esto? en mi obra o en en las estrellas son legión pues claro claro que son lesbianas por supuesto no pasa nada por ser homosexual pero ya que hablamos de sexualidad hay elementos que se suelen obviar lo de mantener relaciones sexuales no tiene por qué tener fin el tener críos el tener hijos somos animales sociales y hay tendencias sociales y tenemos tendencia a aproximarnos a otros seres a mí lo de que el sexo es solo para tener descendencia no guay lo de tener hijos pero ahora mismo es que ni siquiera hace falta mantener relaciones sexuales para tener descendencia el sexo se puede tener por muchos motivos distintos y el tener descendencia no es más que uno y si además que coño lesbianas en el espacio si bueno me gustaría preguntarte por las pelis de los 80 porque yo también soy muy fan y tengo la sensación de que constantemente cuando hablas de cosas que escribes las sensaciones que reformulas alguna de esas pelis que veías de niña seguramente o que te han servido para recrear cosas cuando decías de Starship Troopers hasta qué punto esas pelis que en el fondo como tú también dices Cameron es muy fan de la jungla de Cristán según confiesa la ve dos veces al año porque es una peli con un guion maravilloso esas pelis que desubicaban al hombre y que mostraban a la mujer por primera vez como bueno la que manda en casa la que trae el dinero a casa la que la profesional de la familia nos han hecho también querer ser lo que hemos sido hasta qué punto esa ficción de los 80 en donde se coló también la mujer como por fin alguien poderoso nos ha traído hasta aquí sí creo sí quiero ver quién quiero ser hemos vivido inmersas en estas fantasías masculinas tanto tiempo que nos olvidamos de que hay fantasías femeninas que son muy semejantes acerca de poder acerca de poder ser muy competente y no tener por qué ser el bastión emocional en determinadas situaciones eso no se ve con frecuencia creo que nos hemos visto arrastradas en parte por esas historias y que ha llegado el momento de revisitarlas de plantearnos de qué iban realmente y cómo podemos reimaginarnoslas yo quiero escribir una historia en el espacio con un giro en cuanto al género del protagonista de la que no quiero hablar demasiado porque puede ser fabuloso pero sería como una especie de película de acción le he enviado incluso la estructura a mi agente y bueno pues eso la tengo rondándome en la cabeza y es algo que me gustaría explorar desde luego cosa además que me llama mucho la atención del caso de Cameron que es que aparte de estar escribiendo y publicando en la industria tradicional editorial porque publica con editoriales también es muy activa con otras cositas que a lo mejor son un poco más novedosas sobre todo aquí en España como puede ser Patreon o este tipo de otras iniciativas tipo crowdfunding y tal y aparte ya también trabaja su trabajo como dicen el trabajo de verdad odio cuando dicen eso el trabajo real es en marketing es como copywriter marketing y advertising enseñar efectivamente marketing y publicidad que creo que sí lo que has aprendido de marketing a tu propia carrera como escritora lesbians en el espacio me paso mucho tiempo analizando cómo funcionan las campañas de marketing y sé que eso ha tenido una influencia en la forma en que hablo de mi obra trato de buscar siempre en mis novelas qué es lo que las hace destacar qué es ese elemento que puede picar la curiosidad de alguien para que la lea la disfrute y se la recomiende a alguien más el marketing no deja de ser una forma de contar una historia que tiene que captar la atención del público tienes que entender los elementos psicológicos que generan interés en el ser humano y luego es verdad que trabajar en tantas campañas de promoción y demás pues me ayuda y encima el hacer promoción de mis propias novelas me permite a su vez llevarme elementos de las giras literarias a mi trabajo normal de publicidad creo que he ido aprendiendo cómo comercializar mi obra de una manera más sólida a mí no me da miedo hablar de mi obra de aquello en lo que me parece que soy buena aquello en lo que me parece que no tanto creo que es mejor eso hablar con naturalidad de tu obra que empezar a repartir chapitas y pegatinas y marcapáginas y de todo además en cada libro que escribo y que lanzo pues escribo artículos cuelgo cosas durante seis semanas en mi blog voy preparando material colaboro con las agencias de publicidad por ejemplo en el caso de las estrellas son legión y cuando hablo con una agencia de publicidad literaria y se dan cuenta de que entiendo de lo que estoy hablando se ponen felices hay autores y autoras brillantes que son tan tímidos que son incapaces de hablar de su obra que hablan para el cuello de la camisa que te dicen no lo sé pues la verdad es que no sé que me haga mi libro pues no hombre no con fuerza dilo bien claro lesbianas en el espacio llévate el póster llévate la chapa pero quédate con lo de lesbianas en el espacio compartimos experiencias yo creo en todo lo que escribo antes cuando mencionamos la publicidad bueno mi trabajo en una agencia publicitaria es trabajo de encargo me pagan y yo tengo que lanzar ideas que luego a lo mejor cuando le llegan al cliente final pues han cambiado totalmente de forma cuando yo escribo soy la propietaria soy la dueña de lo que escribo tengo la última palabra con respecto a lo que está en la página el editor me puede hacer correcciones o lo que quieras pero yo tengo que dar el aprobado y decir vale de acuerdo pero soy yo la que tiene la última palabra sé cuando me están diciendo algo que no va a mejorar la obra y también creo que soy consciente de cuando me dicen cosas que se le pueden mejorar lo que me gusta realmente es que soy dueña de mi obra de ficción de una manera que no lo soy de mi trabajo publicitario como son las convenciones de ciencia ficción en Estados Unidos que es algo que a todos nos gustaría ir alguna vez y bueno hace poco hablaba con un par de creadoras de videojuegos que me decían que hacía años apenas había mujeres y que cada vez hay más en las de videojuegos no sé si en si en las de literatura también pasa que la presencia femenina va a más y eso ha sido gracias a trabajo activo de algunas de estas jornadas y convenciones las jornadas la convención nebula por ejemplo ha hecho un esfuerzo maravilloso para abrir sus puertas a lectoras y creadoras para que nos sintamos bienvenidas muchas veces lo del género la literatura de género tiene como chistes privados chistes internos que solo entiendes si eres un tío y de una cierta edad además ahora es algo mucho más abierto hay puestos de bienvenida que te dicen toma seis entradas gratis para que vengas con amigas de un entorno distinto toma un paquete con información de bienvenida me da la sensación de que el trabajo que llevan a cabo es mucho mejor para que el espacio sea seguro para todas las cosplayers son atractivos también hay muchas mujeres que pueden recorrer pues el espacio de la convención sin problemas y hay posters en muchas convenciones que dicen que vaya con cosplay no quiere decir que te dé mi consentimiento y hay mujeres a las que les encanta ver algo así y les encanta poder acudir ven carteles donde se pone el número de teléfono indicando con quien tienen que hablar cuando hay un problema eso está muy bien estamos gestionando la comunidad entre todos es necesario ser conscientes de ello hay convenciones que lo están haciendo muy bien repito y hay algunas que no tanto y a esas no les presto ni atención mencionado esto de ese espacio con reglas donde sobre todo en el tema del cosplay que muchas veces parece que por ir enseñando un poco de carne ya eres como un buffet libre con determinados disfraces y esto ¿qué otras formas podemos hacer las propias escritoras y lectoras también por supuesto para ayudar a otras escritoras para ayudar en diversidad a que haya más mujeres publicadas y no solo mujeres sino que tratemos también otros temas como todo el espectro LGBT y todo tipo de diversidad ¿qué cosas prácticas podemos llevar a cabo? Obviamente pues escribir fajas publicitarias para los libros cuando una escritora novel me envía su novela pues trato de leerlo y escribir una faja le he escrito uno ahora a beca que es una escritora que acaba de empezar y la menciono cada dos por tres tenemos que asegurarnos de que tenemos los ojos abiertos de que estamos atentas a nuevos talentos y que los promocionamos ha habido también una iniciativa en la que muchas escritoras ya consolidadas pues acogían bajo su ala por así decirlo a escritoras noveles de color era una especie de programa de de mentoras indicar pues que tipo de convenciones son las adecuadas que es lo que está bien que es lo que está mal y además tenemos que tratar de protegernos unas a otras más que protegernos respaldarnos diría cuando entré en el negocio supe desde el principio quienes eran los tíos más chungos y eso es gracias a mis compañeras cuando surge uno nuevo estamos todas atentas y si yo no presto mucha atención siempre llega alguien y me lo cuenta y si me dicen quién es un fulano que es realmente chungo y le tengo que pegar una olfetada en la cara pues se la pego que no pasa nada es importante que cuando una compañera dice este tío es chungo que la apoyes y digas mierda no me había dado cuenta pero si tienes razón que la apoyes es mucho más fácil que me tomen a mí en serio si ya tengo una carrera que tomen en serio a alguien que está empezando recomendar a gente cuando alguien me dice puedes ir a estas jornadas o esta convención o este salón digo pues no no puedo pero porque no llamas a tal 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 y tal autoras jóvenes trato de asegurarme de que si recomiendo a alguien de que si sugiero algún nombre pues que lo hago con conocimiento de causa y que tenga una buena lista de gente que recomendar que eres una gran influencia dentro del feminismo la verdad es que es difícil es raro porque vengo a sitios y actos como este y de repente digo uy madre llegó mi editor y me dijo toma mira las entrevistas de la mañana y digo ¿qué? toda la mañana entrevistas madre mía y es que en el día a día eres una doña nadie por así decirlo voy por la calle y nadie me reconoce ya está sé que incluso la gente que me envía los correos tan vitriólicos pues sientan esa responsabilidad en su día a día no es algo que se planteen y no darte cuenta de que el odio que sientes puede hacer daño no quiere decir que no exista igual que cuando vengo aquí y en mi día a día no soy consciente de la posible influencia que pueda tener no quiere decir que no exista cuando alguien me llega y me dice ¿qué piensas de tal cual o pascual? ¿qué piensas de Margaret Atwood? y yo digo Margaret Atwood anda ya no te voy a decir nada que no me puedo meter ahí no soy nadie para hablar de ella creo que lo de la influencia en realidad tiene una consecuencia que es la responsabilidad y creo que tienes que ser consciente de esa responsabilidad una vez publicas una novela aunque estés sin blanca aunque estés lloriqueando por los rincones porque estás sin un chavo tienes que darte cuenta de que haber publicado un libro te da un cierto poder que tu cara aparece en una solapa que puede que la veas en una pantalla a lo mejor no eres consciente pero ese poder existe esa influencia existe y tienes que ser pues lo más consciente posible para ejercer la responsabilidad a mí me gustaría que alguien me lo hubiera dicho incluso antes de lo que me di cuenta tengo que ser responsable de lo que digo asumir las consecuencias creo que es una parte clave de lo que supone ser un ser humano sobre todo en un entorno público que es lo que somos los creadores nos gusta o no ¿cuál fue de los libros que tienes hasta ahora escritos cuál fue el que más te costó escribir? ¿cuál fue el verdaderamente el parto? ese parto todas fueron parto cada hijo que tienes cada vez que das a luz es una experiencia distinta y dura mi segunda novela fue seguramente la más difícil en ese sentido porque tuve que cortar la segunda mitad y el tercer volumen de la saga World Breaker es realmente muy duro la protagonista tenía dos opciones al final del segundo libro y se lo envié a una lectora y me dijo ¿y qué va a hacer? ¿va a hacer algo malo? ¿qué es lo que ocurre? ¿se va a convertir en una mala? ¿qué responsabilidad vas a tener? y entonces tuve que me di cuenta que tenía que cuestionarme mucho más la historia de que había una responsabilidad en la historia que estaba contando que no podía limitarme a una dicotomía de blanco o negro estoy tratando de arreglar el tercer libro para que esa dicotomía que había al final del segundo desaparezca y es muy difícil hay días que digo esto es genial y hay otros días que digo menuda mierda lo he perdido ya no tengo mi magia tengo que entregar páginas en septiembre así que algo tendré que discurrir me parece que estoy resolviendo muchos de los problemas que tengo con la novela pero veremos en cualquier caso cada novela es distinta y además depende mucho de lo que ocurre en mi vida de lo que ocurre en el mundo a mi alrededor eso afecta desde luego a mi escritura otras cosas que afectan tu forma de escribir imagino que es la experiencia que pasaste en Sudáfrica que ella vivió en Sudáfrica durante un tiempo y descubrió que habría otras comunidades distintas en las que la especial o la distinta era ella pero también imagino que el tiempo que pasaste en Alaska que es algo que tienes como súper idealizado por lo que se ve en el libro y hasta qué punto esos otros dos mundos en los que has vivido bueno menos la parte del bate que estaba afuera no sé cuántos grados bajo cero ¿no? eso lo realiza o no ¿cómo eso llega a esa fricción? 30 30 30 bajo cero nada que no pues igual que con todo lo demás que ocurre en tu vida en Sudáfrica uno de los principales elementos que ves que llama la atención son los bichos eran unos bicharracos enormes tienen un sistema mágico incluso con los distintos tipos de insectos como si tuvieran poderes de hecho me llamó la atención ver cómo fumigaban una casa la cubrían con un plástico enorme sellaban el plástico y lo llenaban de veneno pero hasta reventar estaba tan lleno de bichos la casa que es que vamos no tenías ni ganas de entrar yo me di cuenta de que había tantos bichos en Sudáfrica tantos insectos que dije oye este sistema mágico que ellos tienen estas creencias y si se pudiera canalizar bueno pues eso ha aparecido en mi obra además la sudafricana era una sociedad en la que la violencia parecía que estaba mucho más cerca no salías a pasear sola de noche yo decía no 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 vamos a la tienda de la esquina y mi amiga me decía ni de coña no vas de noche sola a una tienda ni aunque esté ahí al lado en la esquina y eso te transmitía una sensación de violencia una sensación de altibajos enormes y yo creo que eso lo he utilizado en mi obra sobre todo en el caso de Nix de ese personaje que tiene por un lado una gran belleza y por otro el horror del mundo en el que vive a mi me encanta mostrar los dos elementos creo que es muy humano la belleza y el horror y creo que lo ves con mayor nitidez cuando sales de tu cultura y te vas a otra eso es lo que me pasó con Sudáfrica y eso es lo que me pasó también en Alaska la diferencia cultural en Alaska claro viene marcada por las grandes diferencias de temperatura despertarte a las 4 de la mañana también y ver que ya es pleno día te alucina y ves a la gente que va paseando por ahí cubierta en pieles animales gigantescos que se pasean por la calle en fin te cambia la visión del mundo y en el caso de la ciencia ficción estás haciendo precisamente eso coges a alguien lo sacas de su realidad y compartes experiencias distintas tienes que extrapolar de lo que has vivido para recrear un entorno distinto para tus personajes es el combustible con el que creas los mundos tan tan ricos que creas además un poquito viscosos a veces también soy la única que cuando se estaba leyendo las historias son legión tenía un poco como de repelús los vehículos babosa y todo el liquidillo que iban dejando me gusta pero aparte en mi casa yo vivo casi en el campo y tenemos la desgracia de que hay mucha cucaracha y es imposible deshacerse de todas entonces claro yo me acuerdo de estar leyendo y veías pasar una al lado del pie y era como ¡ah! ¡esos mundos que creas esos mundos que creas con tantísimo detalle y tan estéticos además que recurres muchísimo tienes una imaginería brutal ¿te pones ahí en plan enciclopédico y lo apuntas todo o son cosas que te van surgiendo? yo trato de pensar en aquello que me interesa lo que me llama la atención tecnología orgánica por ejemplo en el caso de las estrellas son legión y cuando se me ocurren conceptos pues me voy a una biblioteca y trato de buscar libros pues yo que sé sobre bombas avispas hojas con características muy orgánicas plantas carnívoras no sé aquello que me parece que me puede aportar algo además tengo una amiga que trabaja en nanotecnología y que me hablaba de películas orgánicas que se pueden intercalar en materiales para hacerlos más resistentes o para ayudar a que sean más difíciles de detectar que se camuflen casi con el entorno cuando me llama la atención pues trato de investigar soy historiadora por formación hasta tengo un máster en historia todo soy una friki a que os sorprende que lo diga pero cuando algo me interesa pues me meto de lleno y cuando llego al final de un libro que me ha llamado la atención veo la lista de bibliografía y trato de seguir la pista por así decirlo a veces tardo en encontrarlo otras veces no luego voy tomando notas y tengo una especie de proceso a la hora de crear un mundo escribo un primer borrador sobre en el que incluyo diálogo y escenas de lucha es lo primero que me quiero quitar de en medio y después me planteo qué es lo que puedo hacer para que ese mundo sea un poco mejor cuáles son las ramificaciones de la tecnología cómo puede afectar a la cultura tuve que investigar muchísimo en el caso de Brasil porque parte de una de mis historias pues transcurre en este país y en Buenos Aires en el futuro hay que ir añadiendo elementos hay que ir haciendo como una especie de capas de pintura en una pintura al óleo primero haces la base y luego vas poniendo los retoques bueno pues yo creo que trabajo igual John Scalzi que vive bastante cerca donde vivo yo en Ohio pues me dice que va editando según va escribiendo no llega a tener un primer borrador porque cada vez que escribe luego relee y corta relee y corta y yo le digo te odio tío te odio porque yo tengo que escribir todo el tocho y luego releerlo una y otra vez una y otra vez y recortarlo hay gente que me dice que tiene hasta 12 borradores de su novela cada escritor tiene su medio su método perdón Scalzi es de los que edita según va escribiendo y yo necesito ir haciendo capas gente que va editando conforme escribe a mí eso creo que me bloquearía muchísimo me haría plantearme cada frase estaría dándole vueltas no tengo que tirar porque si no tengo que por lo menos acabar el primer borrador y luego ya darle otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta e ir rellenando como dice Cameron con las lucecitas con los detallitos con las imágenes con otra gente súper descriptiva y bueno luego lo que le toca es recortar por todas partes porque lo suelta todo y ya está vamos creo que vamos a ir abriendo el turno de preguntas si alguien quiere preguntarle algo a Cameron empieza ahora es el momento una pregunta no dejes pasar la oportunidad bueno gracias por la charla por tu obra y entonces quería hacer una pregunta en realidad para toda la mesa y es desde mi experiencia profesional yo me dedico a educar personas que serán ingenieros y están en el rango de edad entre los 17 y los 24 entonces la ingeniería es una cosa que requiere cierto grado de geekiness desde vuestra experiencia cómo cómo puedo fomentar sobre todo en mujeres que cada vez hay más estudiantes mujeres cómo puedo hacer para que o cómo puedo utilizar este grado de geekiness para hacerles mejor la experiencia de aprendizaje y hacer mejor formar mejores profesionales ni idea no sé si voy a responder exactamente a lo que preguntabas pero con frecuencia me dicen cómo consigo que haya más mujeres que estudien ingeniería que tengan profesiones tradicionalmente varones de varones bueno pues tenemos que acabar con el machismo en el mercado laboral invitar a las mujeres a participar un poco el ejemplo de nébula de esta convención que os mencionaba y asegurarnos de que hay un entorno positivo para todo el mundo que si hay chistes de mal gusto pues tienes que saber dónde está el límite mi madre trabaja en recursos humanos hace muchas entrevistas de trabajo y siempre ha tenido muy claro que las mujeres lo que queremos es que nos respeten estamos hasta las nices de que nos toquen las narices valga la redundancia necesitas crear espacios que funcionen no hace falta que seamos amiguitos y hagamos clubes de lectura fuera del despacho sino que te asegures de que la actividad que llevas a cabo sea laboral o sea extralaboral sea en un entorno donde las mujeres se sientan cómodas pregunta pregunta ¿qué te interesa? ¿qué puedes hacer? ¿qué es divertido? trabajé una vez en una empresa de telecomunicaciones y me acuerdo que tenía una compañera maravillosa y es que recuerdo una vez que ella me decía para ser ejecutiva tengo que jugar al golf y yo no sé jugar al golf y ella me dijo mierda tengo que aprender a jugar a golf porque todos los tíos se van al club de golf se echan su recorrido y ahí es donde consiguen los ascensos pues ella se dio cuenta de que tenía que hacer algo así eso es lo que tendríamos que cambiar crear algo inclusivo para toda la cultura cada vez estamos encontrando más libros de ciencia ficción incluso hard que pueda interesar a personas que tengan intereses científicos y que ya incluyen más personajes femeninos más personajes diversos y que además cada vez más orientados a esas edades porque antes parecía que era solo o juvenil que por suerte en juvenil cada vez hay cosas más interesantes o adulto pero ya están surgiendo más puentes también ya tenemos un juvenil un poquito más oscurillo un poquito más adulto y también tenemos un adulto en el que adolescentes se están metiendo cada vez más se están metiendo ahí las garras y yo creo que he conocido a muchísima gente que siempre de entrada mujeres que rechazaban la ciencia ficción porque decían es que eso es de eso lo leen hombres eso es muy de tío eso no hay personajes femeninos no me interesa entonces tú llegabas y le decías no pues léete esto o léete lo otro y de repente cuando te quieres dar cuenta ahí pues le despiertas interés en ciertas cosas que a lo mejor ni se habrían planteado yo creo que recomendar un libro un buen libro también puede ser una buena forma si quizá una buena idea es lo que ha dicho Cameron de un club de lectura o algo así sería genial exponerlas o exponerlos a todos a este tipo de nuevos libros que hay ahora mismo creo que estaría súper bien Hola yo quería preguntarte por tu opinión respecto a la necesidad a día de hoy todavía de espacios segregados en concreto espacios sobre literatura de género que se dediquen específicamente a mujeres tanto invitaciones como a mesas eventos o por ejemplo convenciones como la Wiscong porque bueno estamos organizando la primera pequeña convención pequeño festival de ciencia ficción feminista que va a ocurrir en septiembre en Bilbao en el estado y ya nos están bueno empezando a surgir dudas o críticas de si sigue siendo necesario ahora que parece que hay como una apertura un interés mayor de espacios específicamente para hablar de ciencia ficción feminista de colonial y queer o deberíamos intentar hacer como el entrismo en las grandes convenciones estos espacios para que quede claro solo para mujeres ¿no? o sea sería una convención sobre feminismo y ese sería el tema pues fenómeno tenemos Wiscong efectivamente en Estados Unidos dedicado a ciencia ficción y feminista para mí es como cualquier otro nicho de mercado si quieres igual que una convención sobre steampunk donde hablemos únicamente de steampunk todo el rato yo no veo ningún motivo para no hacerlo encontrarme con gente que dice ya hemos tratado el feminismo en la convención y no hace falta una convención aparte no oiga mire somos la mitad del mundo y tenemos derecho a hacer lo que nos parezca a crear una convención así si queremos puedes tener conversaciones muy interesantes con gente que está en la misma longitud de onda que tú me parece una experiencia fantástica en mi vamos en mi caso lo ha sido acudir a este tipo de convenciones pero eso no quiere decir que no puedas o que no tengas que incluir a mujeres en el resto del programa es un nicho concreto es una convención especializada que quieres hacer una convención sobre ciencia ficción militarizada genial hazla perfecto debería haber más en Estados Unidos yo tengo una pregunta muy tonta sobre las estrellas son legión todo el mundo asume que son humanas y a medida que leía el libro no me quedaba tan claro en mi cabeza a medida que avanzaba la medida que avanzaba el texto se iban convirtiendo pseudolagartos como de V que eran en tu cabeza pueden ser lo que te imagines que son además es que es curioso que me digas algo así porque cuando mi editor leyó los primeros capítulos me dijo son humanas son titanes se comen mundos yo las veo como humanas pero si tú quieres imaginártelas de una manera distinta perfecto lo que funcione me he dado cuenta de que la mitad de la experiencia lectora es bueno esta es mi historia la pongo ahí y la otra mitad de la experiencia lectora la aporta precisamente eso el lector o la lectora cuando me hacen estas preguntas digo lo que te divierta disfrútalo eso es lo que persigo yo las he concebido como humanas pero pueden ser lo que quieras a mi me parecía fascinante el concepto de que fueran humanas y me parecía que era más fácil identificarte con ellas para mucha gente si eran extraterrestres eso les permitía decir ves es una historia de fantasía tenemos que practicar la empatía es una de las formas de sobreponernos a la misoginia y me pareció que podía tener empatía con mis personajes y las hacía mujeres humanas hola con la ciencia ficción como bien has dicho antes siempre se exploran temas que tienen que ver mucho con la sociedad con la política es una manera de trasladarlo de hacernos reflexionar sobre ello y tú ya has tocado algunos en tus libros ¿hay alguno que todavía no hayas afrontado en una de tus novelas y que te gustaría tocar alguna vez? ¿podrías hablar un poco de ello? de todo tengo una novela de fantasía sobre la liberación de una ciudad y movimientos de resistencia me encantaría poder hacerla porque como ya he dicho mi abuela creció en la Francia ocupada por los nazis mi bisabuelo era parte de la resistencia todo ese tipo de pues eso movimientos de resistencia han sido una parte muy importante de mi vida y escribo lo que escribo en parte para descubrir los temas que me interesan las preguntas que me hago a mí misma no me di cuenta de que las estrellas son legión desde el punto de vista emocional para mí era sobre como dos personas que se quieren pero son duras son tienen una actitud abusiva frente a los demás abusonas casi pues si pueden tener una relación o no es sobre relaciones un poco enfermizas personas un poco enfermizas y ver si son capaces de relacionarse entre ellas pero son temas que surgen de manera orgánica del proceso de escritura normalmente de antemano no sé sobre qué estoy escribiendo me doy cuenta al final y eso es lo que me gusta del proceso acabar y decir ah así que de eso va la historia trato de hacer estructuras muy generales para mis novelas porque me encanta el proceso de descubrimiento me encanta decir ah así que esto es lo que quería decir hola además de como advertencia de las cosas malas que pueden sucedernos crees que la ciencia ficción puede ser también una herramienta potente para construir el futuro que queremos hacer o la sociedad que queremos o sea como herramienta le ves potencial y lo digo porque en España por ejemplo el género es bastante minoritario pero el mundo anglosajón creo que tiene un poco más de de influencia y esto es un legado que nos dejó Úrsula Leguin a la que has citado antes y que me encanta por cierto gracias si Star Trek es otro gran ejemplo de eso nos da esperanza de que podemos ser una sociedad mejor que podemos lograr cosas extraordinarias y encima cuidarnos unos a otros mientras lo hacemos como digo yo crecí leyendo Fantasía en tanto oscura y viendo Fantasía en tanto oscura es lo primero que escribí parece que ahora me lo he quitado de dentro y estoy empezando a escribir otras cosas pero todas las distopías que hemos ido imaginando todas esas señales de advertencia que hemos encontrado en la ficción se han convertido para algunos en una especie de guía de libro de instrucciones de cómo construir el futuro así que tenemos que crear un movimiento que lo contrarreste no sólo algo oscuro no sólo ese libro de instrucciones de la distopía sino que tenemos que tener algo positivo tener en cuenta lo que piensa el 40% de la población construir cambiar todo aquello humano que nos parece que no se puede cambiar creo que uno de los principales papeles que desempeña hoy en día la ciencia ficción es lo que decía James A. Gorry que podemos tener un futuro en el espacio que hay futuro para la humanidad y simplemente la perspectiva de que pueda existir un futuro es algo que me da esperanza la ciencia ficción es un canto al ingenio humano y me encanta escuchar a gente como la que he oído hace unos días en el aeropuerto cuando hablaba de cómo rescatar a estos chicos que están en Tailandia en la cueva estamos todo el planeta está preocupado todos queremos aportar nos estamos uniendo para hacer algo bueno los seres humanos podemos hacer cosas buenas y creo que necesitamos recordarnoslo con mucha más frecuencia y que la ciencia ficción puede ser un vehículo fantástico para hacerlo para recordarnos este tipo de cosas en las estrellas son legión cuando elegiste los nombres de las diferentes facciones estabas pensando en algo en especial creo que al principio pensé en nombres hindúes y rusos y entonces empecé a jugar con esa idea básica y a partir de ahí se convirtieron en algo distinto ya os digo suelo empezar con un punto y a partir de ahí desarrollo en este caso concreto era un contexto lingüístico que era el punto de partida para los apellidos y las fracciones y lo voy a decir ¿y qué ocurriría diez mil años después de que este contexto lingüístico fuera el habitual? hola gracias antes has hablado sobre cómo hay veces en los que cuando escribes sientes que pierdes esa magia que tienes también se lleva dentro donde estás escribiendo supongo y cuando planeas las cosas antes de escribirlas cuando eres mapa o cuando haces ese tipo de escritura qué vergüenza cuando haces ese tipo de escritura sientes que al haber planeado tanto al haber planificado tanto como que pierdes cierta magia y muchas veces sientes como escritor que no vales o que eso que has perdido esa magia como la que tú hablabas antes y nada simplemente preguntarte a ti y a ellas dos también por supuesto si tenéis algún tipo de consejo que supongo que sí para ayudar a autores y autoras que también quieren escribir igual hay un elemento a la hora de escribir que es una satisfacción emocional que hace que los bajones pues los sobrelleves mejor ser conscientes de que hay altibajos que no somos máquinas que no mantenemos una velocidad constante que no vamos a escribir a toda pastilla que cada libro es distinto a los demás y que eso forma parte de la profesión que cada autor y autora tiene un proceso distinto le recomendaría a quien quiera escribir que tenga un punto de amabilidad consigo misma hay tantas cosas fuera de nuestra profesión fuera de nuestras aficiones que está bien recordarse que a veces hay que descansar que a veces hay que tener otros otras influencias a veces si lo único que quieres es escribir 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 acabas agotada has llegado al final y estás agotada y nada ha cambiado así que daos un poquito de cancha daos un poquito de margen recordad porque escribís eso ha sido muy importante para mí después de Broken Heavens cuando tuve todo ese problema que os comentaba antes de los artículos cuando pensé que iba a ser incapaz de escribir y demás retomarlo poder llegar a The Light Brigade pues me sirvió para darme cuenta de lo que agota el proceso de escribir lo que cuesta crear una historia pero cuando vi la historia acabada dije sí sí por eso lo hago por cosas así lo hago recordad esa sensación de subidón cuando os pegue la bajona vamos detrás de cada bloqueo y de cada parón de esto suele haber muchos motivos puede haber todo tipo de motivos pero el analizar un poco cuál es la razón para ti hay una razón física me encuentro mal hay una razón emocional hay una razón psicológica y también el hecho de que muchas veces nos dejamos llevar por nuestras propias exigencias y se nos olvida como bien ha dicho Cameron que también estamos aquí para divertirnos y para pasarlo bien que era al principio para lo que veníamos a escribir excepto yo que sufro mucho entonces muchas veces si conseguimos dejar de lado esa sensación de obligación de hacer algo maravilloso y simplemente aceptar que también vamos a producir mierda en algunos momentos y que eso está bien también o que puede ser muy divertido pues yo creo que casi todos los bloqueos que he visto aparte de cuestiones ya graves de problemas físicos y todo esto o tramos personales estaban muy asociados al miedo al miedo a no cumplir a nuestra altura de determinadas expectativas de miedo incluso a una fecha de entrega a no llegar a donde llegaste en lo último mejor que hiciste por eso yo creo que cuando empezamos cuando somos escritores amateur nos lo pasamos mejor porque no tenemos esa presión luego ya cuando has sacado el primer libro o has sacado el segundo libro y las críticas no han estado mal dice yo no sé si voy a ser capaz esto de volver a reproducirlo y creo que ser un poquito conocernos aprender un poquito a entender nuestro proceso es fundamental eso te lo da la experiencia también yo en mi caso la clave es no planear nada o sea para que no se te rompan los planes mejor no planees yo simplemente me lo paso muy bien y en el momento que no me lo paso bien y me quedo bloqueada realmente y no avanza es porque he hecho algo mal entonces siempre voy atrás un par de páginas o tres hasta donde notaba esa sensación de que todo iba perfectamente y pues sigo desde ahí a veces no son tres páginas a veces son 20 las borras igual y no hay dolor o sea pero lo importante es que es que siga la sensación es muy intuitivo escribir y la sensación es que si escribes así sin plan como es mi caso la sensación es que tienes que estar cómoda en lo que estás contando en cómo lo estás contando y sobre todo divertirte o sea yo en mi caso básicamente divertirte cuando empiezas a no divertirte es que hay algo que chirría hay algo que no va bien entonces siempre pienso si me estoy aburriendo yo escribiendo madre mía lo que se aburre es el lector exacto esto es necesario y estamos en la última pregunta me han dicho por aquí o sea que no está la última no hay última pregunta allí mira ya hay dos ¿te la accedo? venga va uno cada uno vale hablando de de género en el género y hablando has mencionado antes los premios Hugo que yo creo que han sobrevivido muy bien a este intento de secuestro ¿no? los premios Hugo los premios Hugo en los últimos años están arrasando las mujeres y estamos viendo grandes escritoras como como Anleki como Enki Jameson y y yo me pregunto ¿qué crees tú que está pasando? ¿son tan buenas? ¿son mostras? ¿son buenas? o o había una sed muy grande de perspectivas femeninas o de otras perspectivas o es una mezcla de las dos cosas ¿qué está pasando? ¿te imaginas a un tío diciendo somos buenos de verdad somos buenos en serio ¿os lo podéis imaginar? en serio es que me parto ha habido quien me decía que N.K. Jameson es ha ganado tantos premios estos últimos años porque es una reacción contra los sadpapis y una mierda es que es buenísima leí la primera entrega de la trilogía de la tierra quebrada y dije estoy ante una maestra estoy viendo a una maestra de la ciencia ficción haciendo una demostración de sus poderes es extraordinaria de verdad es que son así de buenas somos así de buenas y los lectores las lectoras hacemos que sea más fácil que las escritoras tengan éxito ahora en la literatura de género eso es lo que tenemos que hacer si estás acostumbrado a que el 80% de los escritores a que el 80% son escritores y el 20% son escritoras y ves que el 20% empieza a crecer y empieza a tener obras de calidad sientes que te están atacando y no te das cuenta de que vivías en una situación de desigualdad que eras el 80% que si crece el otro porcentaje tiene que seguir está Jamie Singh está Marta Wells que lleva desde los 70 escribiendo que por fin le están prestando atención por primera vez en su carrera casi y es extraordinario y son escritoras fabulosas a las que no se hacía caso antes y es algo que se pasa por alto en todo este movimiento de los sad puppies de los cachorros tristes estos de las narices y es que buena parte de las obras que nominaban los sad puppies eran horribles malos de solemnidad te las leías y decías pero 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 que chiste es este que broma es esta de verdad muy malas novelas y la reacción de estos tíos que escribían estas estos pestiños eran las tías se iban los premios porque se ponen de acuerdo y no se daban cuenta de que estaban ante maestras de la ciencia ficción estamos viviendo una edad dorada para los autores de ciencia ficción y me da miedo me da miedo porque estoy ante maestras mi agente me dijo cuando salió la lista de nominaciones a los Hugo no me puedo creer que no hayan incluido tu novela le dije tía tía vamos a ver tía mira la lista de novelas nominadas y dime realmente que me lo merecía fíjate donde estamos y estoy encantada con lo que hago de momento estamos en un entorno muy intimidatorio para algunas porque es que hay otras que son buenísimas y eso es fantástico también así que sí somos así de buenas y los tíos no se lo plantean así que no lo hagamos nosotras narices somos así de buenas ¿estás ahí por qué sí o con quién te habías acostado? era el vestido que llevabas esa camisa que te quedaba tan apretada la hemos visto todos la última allí ¿el chico? sí yo quería preguntarte ¿cuál es esto? opinión con lo que está ocurriendo ahora mismo en el fandom de Star Wars pues estás un poco familiarizado con el tema ahora estamos viendo que a raíz sobre todo de la última película hay una oleada de acoso contra no ya solo contra el director sino también contra las actrices en concreto una de ellas que ni Maritran han tenido que dejar Instagram por el acoso indiscriminado que estaba sufriendo a manos de estos fans y sí era preguntarte si realmente crees que lo del fandom de Star Wars es sintomático un poco con lo que baraja un poco tu libro que es el hecho de que ha habido una parte del fandom de lo geek que siempre ha estado en manos de hombres enfadados infantiles que no quieren que toquen sus cosas sí vamos a dejarlo claro esa gente no son aficionados a Star Wars no son aficionados a nada quieren creer que el mundo es como ellos lo conciben y son una minoría sobredimensionan su importancia porque están acostumbrados a hacer lo que les viene en gana hemos tenido problemas muy gordos con ese tipo de comunidades es muy difícil moderar ese tipo de comunidades y de comportamientos así que es parte del retroceso que se vive es un poco como lo de los sadpupis es como lo de las elecciones en Estados Unidos hay bajones y luego hay subidones y a la gente le aterra el cambio si estás acostumbrado al 80-20 como os decía antes el 50-50 te parece que te están oprimiendo pero es que eso no lo has vivido nunca si eres parte del 80 tenemos que educar a la población para que entienda realmente que es igualdad yo me río de ese tipo de gente siguen empeñándose en responder algunas cosas cada vez se ponen más en ridículo no entiendo por qué lo hacen hay autoras a las que le he dado consejos para filtrar lo de Twitter y me dicen guay tía gracias en fin tienes que encerrarte aislarte de lo que pueda hacer daño y sigue escribiendo sigue siendo parte de la ola que avanza hacia adelante tienes que hacer lo necesario para poder seguir creando es triste pero es lo que hay es parte de lo que me espero ese tipo de reacciones es parte de mi trabajo el lidiar con idiotas por desgracia porque la plataforma no lo hace así que todo es parte del mismo movimiento Chuck Wendig el escritor que hizo la novelización se ha encontrado con un montón de críticas la novelización de Star Wars bueno hablando con él me dice que parece que haya plataformas en las que les paguen por hacer de trolls con determinados temas ser trolls sobre la reforma de las armas sobre Star Wars sobre en fin es como si tuviera un plan de trabajo el troll de internet que le dicen este mes te toca la reforma contra las leyes de venta de armas pues venga y yo me pregunto quien le paga esta peña porque estoy seguro de que alguien les tiene que pagar porque esto es como un curro y la verdad es que si los ignoras si los dejamos de lado puedes tirar para adelante sin problemas os aseguro que Star Wars a pesar de todos los trolls sobrevivirá gracias Cameron por la charla gracias 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 a todos por haber venido de verdad y yo creo que ya está que ya está aplaudimos muchas gracias gracias gracias